Conseguir un personaje ultra en Squad Buster es muy difícil, pero hoy voy a gastar todos los Colts que tengo para desbloquear a mi primer personaje ultra Y una vez lo consiga, voy a demostrar su poder ganando unas épicas partidas con él Por fin ha llegado el día y para ello, aquí tenemos a nuestro amigo Colt Muy importante si estás viendo el vídeo de hoy, y es que antes de evolucionar a Colt, te recomiendo que vayas a la tienda Pues tienes un par de ofertitas muy especiales, entre ellas 20.000 de oro Pues hemos sobrepasado los 50.000.000 de jugadas con la gallina Aún falta bastante, nos quedan unos 5 días, así que darle muy duro al resto de la gallina para poder desbloquearlo Dicho esto, sin más preámbulos chicos, no voy a alargarlo más El primer personaje ultra, pim, pom, ahí tenemos al segundo Vamos con nuestro Colt en clásico, que nos va a dar el décimo Colt en super, no me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo chicos, no sé qué es lo que ocurre cuando desbloqueamos Así que espero que estés dejando tu like, porque yo dejo mis lágrimas Ultra Colt, la tormenta de balas se cargará al atacar a monstruos Realmente se ve muy, muy poderoso, tengo que decir Y aquí lo tenemos Ultra Colt, evolución totalmente desbloqueada Sí que sí Y ahora sin más preámbulos Vamos a darle unas partidas, pero no sin antes Aprovechar que tenemos una oferta especial Bien riconuda, que nos va a regalar unos cofrecitos Que ya no pueden ser de Colt, así que nos va a venir genial Yo que sé, unas gallinas Bueno, unos primos también están muy bien Ahora sí que sí Vamos a echar unas partidas con nuestro amigo el Colt Así que sin más preámbulos, vamos a partirlo Es decir, me da igual el modo, me da igual la manera Pero vamos a vencer con Ultra Colt el día de hoy Y nos sale aparición real Un modo realmente espectacular para nuestro amigo Ultra Colt Que nos sale de primeras, hombre, no ni nada Que lo vamos a seleccionar Y vamos a ver realmente, porque aquí estamos viendo Que sí, que la habilidad se carga Atacando a monstruos Válgame el señor Qué auténtica locura Me alegro, la verdad No te voy a engañar Nos sale un Morty Estupendamente fantástico Para empezar el día de hoy Así que pipipín Popopón Efectivamente Bueno, yo ya estoy feliz ¿Debería estar cogiendo gallinas para el reto? Sí Pero nuestro objetivo el día de hoy Es demostrar Que, bueno, que los personajes Ultra Como todos sabemos No están rotos ni nada Así que ¡Evoluciono! ¡Primero Ultra Colt evolucionado! El vídeo no empieza No puede empezar De mejor manera Lo digo Cien por cien Lo digo sin ningún ápice De duda Ningún ápice De destrucción Vamos a ver Vamos a pillar una gallina Antes que el siguiente Que el siguiente Colt Vamos a ir farmeando Bueno La verdad Es que yo creo que voy a lanzar El rayito por aquí Para intimidar Porque me interesa más El hechicito Vamos a pillar la siguiente gallinita Y bueno Aquí deberíamos ir poder farmeando Sin problemas Ya que el Morty Nos está dando Una defensa Mientras el Ultra Colt Lo revienta todo Brutal Vale, voy a pillar otra Ultra Colt Ya que los tenemos aquí Vamos a ir farmeando La verdad Bastante Bastante asequible Y lindo Farmear Ahora mismo Por el centro del mapa No entiendo por qué Pero aquí está A ver Me darán otro Colt Otro Colt Madre mía del señor El que se venga a enfrentar Ahora mismo a nosotros Va a sufrir dañitos Bueno Acabo de ver Hay un Grech Que no sé de dónde ha salido Pero ha salido De algún lugar ha salido Perfecto Seguimos farmeando Los Fantasmas Que no pueden hacer nada Contra nosotros Y yo creo que vamos a pillar otro Un segundo Ultra Bueno Ahora mismo tenemos Una cantidad de daño Un poquito Solo un poquito exagerada Es verdad que no tenemos Una línea delantera Muy defensiva Entonces estaría bien A lo mejor pillar La gallina que falta Por ejemplo Para tener una unidad fusionada Un Rey Bárbaro Creo que está bastante bien Que además se complementa Estupendamente Ahora mismo Vamos equipadísimos Pero equipadísimos Es hasta arriba Bueno Este señor Este señor Que ha decidido Ha decidido enfrentarse A Bueno Pues a la muerte A la muerte Y seguimos aquí farmeando No hay ningún problema No seré yo Quien haga una protesta A mí Nos vienen por aquí Nos vienen por allá Y yo creo que El lechicito de hielo Aquí mejor Y ustedes diréis Pero Samuel ¿Qué estás haciendo? Tranquilidad Tranquilidad Absoluta Porque queda Un minuto 23 De la partida Y yo voy a pillar Otro Ultra Cold Es el día de hoy Fijaros Madre mía del señor Lo que estamos Reventando Pum 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 Pibe de oro Pibe de oro Que vino Y conforme vino Se fue Vale vamos a lanzar El hechizo de hielo Ahí simplemente Para poder Farmear bien A todo lo que tenemos aquí Me parece ahora mismo Mira Un hechizo de furia Que nos va a venir Locura Es decir yo creo que Bueno he pillado a Anita Sin querer Pero nos acabamos de cargar Al otro jugador Esto está siendo La partida del siglo Yo diría La partida del siglo Bueno tenemos Al Lili ese Que no va mal No va mal El Lili Voy a pillar Otro Cold Porque la vida A veces La vida es solo una Como se suele decir Y bueno Voy a pillar aquí A Max Porque nos da Un poquito más De velocidad No te voy a engañar Yo El tema de la velocidad Vamos bien Vamos bien Cuidadito aquí Lira Pues Lira Va a caer Estrepitos Madre mía Del señor No creo yo Que sea por llevar Tres Ultra Cold Es decir No puede ser Una auténtica locura Así No tendría sentido No tendría sentido Yo quiero creer Yo quiero creer Que no Mira Lili Que solo queda Lili Sería increíble Terminar Una maldita pelea Así Decídmelo ustedes 8 segundos No voy a poder Destruirlo a todo ¿Verdad? Me ha echado una congelación Muy bien echada Hay que decirlo Ha huido Ha huido Pero nosotros Nos llevamos Un primerazo Destrozazo Puesto Madre mía Del señor No me puedo estar creyendo Esta maldita Partida El Lili Y el Samuel y Malimón Han reventado Tío Ultra Cold Es así de roto Ultra Cold Es así de roto Porque me ha dejado Sin palabras Pero sin palabras Es Loco Bueno y ahora me dan 9 primos más 11 Mavis Madre mía Madre mía Bueno Nada mal Esta primera partida Pero está claro Que hay que demostrar Que podemos ganar En una segunda partida Igual de fácilmente Es decir No me propongo Quedar en un menor puesto Después de la increíble Primera partida Que hemos echado Y empezamos en tierras Polvorientas Cofres Trampa Sin lugar a duda Vamos a tener que empezar Duro Si empezamos por supuesto Con Cold Que en este modo También va a reventar Porque los cofres Trampa Son monstruos Así que Muy bien Vamos a aprovechar Esta bombita Que nos han dado Para poder farmear Un poquito más de oro Ya digo Nos va a salir otro Cold Porque así Ah bueno Una gallina También nos sale rentable No vamos a engañarnos El que diga que no Pues nos miente Cruel y despiadadamente Oh Una botita Que sale por aquí Me vendría muy bien Otro Ultra Cold Que no nos han dado Así que pillaré Al mago Que nos va a venir bien Para poder defendernos Pero está claro Que vamos a tener Uy 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 El pipita El pipita Y a ver si me sale el cofre Bueno Me ha salido un primer cofre Trampa Que no me ha hecho mucha gracia Pero pillamos un Cold Vale Voy a ver si puedo Lanzarle al pipita Un Bueno La verdad que le he dado Un buen golpe Voy a lanzar la olla Para intimidar un poquito Aquí al pipita Barra Vamos a vencerle Cuidadito por aquí Vamos a poner ahora Tenemos bastante daño Tenemos bastante daño Así que está fuerísima Perfecto Y ahora Si que si nos vendrían Muy bien Ultra Cold Para poder terminar De farmear A esas unidades Que tenemos Ahí Dame un Ultra Cold De evolucionado Efectivamente No dudé No dudé jamás Bueno Andy tiene ciertos problemas Va con Reina Arquera Evolucionada Parece que ha tenido Que utilizar alguna Alguna especie de maniobra Llamada Cofra Así que voy a pillar Otro Cold Para poder tener daño Voy a pillar una bombita Por aquí Vamos a ver si podemos Pillar antes de que termine El tiempo Mira la bombita Aquí nos viene Increíblemente brutal Para pillar la gallina Que nos falta Efectivamente Muy muy bien De momento vamos Estupendos y maravillosos Ahora eso si Vamos sextos Y eso vamos a tener Que solucionarlo De alguna manera Y eso posiblemente Sea combatiendo Vamos a ver si esto Es otro cofrecito No es otro cofrecito Pillamos la siguiente unidad De Ultra Cold Que va a ser Lo que viene a ser Mucho daño Voy a pillar un poquito Más por aquí Bueno he utilizado He utilizado la curación Porque creía que era una furia Pero no pasa nada Lo importante es participar Pachorra Que va a comer aquí daño Y yo diría que Pachorra Yo diría que Pachorra No es el que pase algo Yo diría que Pachorra ¡Pachorra! Que bien se ha defendido ahí Nos eliminamos Al señor Pachorra Eso está muy Pero que muy bien Escogemos al mago Que nos dé unos hechicitos De hecho Vamos a aprovechar Para buguear el cofre Vale No he podido buguear el cofre Liste Tristemente Pero vamos primeros Que eso está maravillosamente Es lo que hemos dicho No queremos Un puestecito inferior Voy a pillar doble tronco Porque así puede ser la vida Maravillosa A veces bella A veces color rosa Vale Cuidadito aquí Cuidadito aquí Que este señor parece que quiere mambo Parece Parece Solo parece Le hemos metido doble hechizo Que yo creo que eso le ha hecho bastante dañito Voy a pillar a Penny Nos han hecho daño al Ultra Cold Eso me pone triste Me pone apagado Y sosegado Voy a pillar Vamos a pillar un rayo Que intimide Tranquilidad Vamos primero No seamos tontos en caer en la tentación Del dolor poderoso Voy a pillar a Cold Y voy a soltar ahí Un cañoncito que intimide Más un hechizo de curación Estamos en el último minuto final Pero todavía quedan jugadores Y el primer y segundo puesto Está bastante empatadito Una reina arquera me parece También extremadamente brutal La cual vamos a acompañar Con un rico Mortis No te engaño Un rayito Muy rico Los tres primeros puestos ahora mismo Los tenemos Bien 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 apretaditos Cuidadito Que vamos a tener que depender Vamos a pillar un Rey Bárbaro Vamos a ir por aquí Farmeamos Este señor que va a huir No te lo voy a negar Vale una bomba que he utilizado ahí No vamos a poder enfrentarnos a él Pero Yo tengo esto por aquí Pipipín Popopón Perfecto Farmeo 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 Tengo buenas unidades por aquí Una reina arquera O un bárbaro Me parece estupendo No puedo llegar No puedo llegar A lo que viene a ser ese primer puesto Al menos de momento Así que me voy a hacer un poquito El sueco Farmeando a este cofrecito En los últimos segundos A ver si puedo pegar Algunas de las unidades Cinco segundos Y ahora Y ahora Por aquí Por aquí Por aquí Primer puesto Segundo puesto No Segundo puesto Peleadísimo Hasta el final Tengo que decir Pero Yo no sé si estoy Por cuatro Por cuatro Unidades De gema Muy Muy bien peleado Ultracall Claramente Está marcando Una diferencia Y lo habéis visto Y notado Ustedes Yo Bueno Aquí con el cofre Voy a decir que el cofre está Bastante Humilde Bastante humilde Además hemos podido aprovechar Para farmear bien Hemos podido farmear Un gregg Muy 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 Rico Nudo Estamos en hechizos A go go Un modo que puede O no Que nos favorezca Para nuestro amigo Ultracall En esta última Maravillosa E increíble partida No te voy a mentir yo De que tengo muchas ganas De ver realmente Lo potente que es Ultracall En su mismísimo desierto Voy a lanzar un hechizo De congelación Pues porque patata Y vamos a intentar gastar Todos los hechizos Que tengamos Ya que los hechizos Van a marcar La super mega ultra Diferencia En todo lo que estamos Ahora haciendo En este rico modo He visto al mago de hielo Sé que tú también Lo has visto Pero a veces Tenemos que ser conscientes De que hay que dejar Ir ¿No? Dejar ir Es bonito Es maduro Es que no me he dado cuenta ¿Vale? Vale Dilan Dilan que Parece que Dilan Tiene ciertos problemas Dilan que tiene ciertos problemas Vamos a pillar otro Ultracall Bueno No sé que unidad Sufrió tanto daño Un barbarito Que tenía yo ahí Tomando el sol Ha sufrido bastante Voy a pillar otro Ultracall Perfecto Bueno esa congelación Que no seré yo Ultra Madre mía Madre mía Lo que acaba de caer Vale parece que los Ultracalls Van a caer Cuidadito aquí Cuidadito aquí A ver si podemos Farmear bien Antes de que De que me lo maten Estaría bien pillar O otro Ultracall Para que evolucionara O un vikinguito Bueno un vikinguito También llamado barbarito ¿Vale? Tranquilidad Lo bueno es que se han curado Entre todas las cosas Que podían ser Cuidado con el Ultracall Que no quiero yo Problemitas por acá A ver si podemos Pillar alguna última Monedita de oro Mira Dame 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 Vale Se han cargado a mi A mi Ultracall Pequeñito Mi Ultracall Chiquito Ha sufrido Voy a lanzar el rayo ahí Porque odio a los A los Lo que viene a ser Los elementales de fuego Cuando no los invoco yo Creo que he visto un cañón Invocarse ahí a la derecha Efectivamente Y ahora me vendría bien El otro Ultracall Que no ha venido Así que voy a ir Con Nita ¿Vale? Vamos a plantar aquí Las defensas También llamadas El cañón fuerte Y vamos a ver Si puedo Hacer algo más En el centro Porque yo creo Que es el momento De aprovechar Jesse claramente Es un buen ejemplo De lo que podemos Montar en medio Entonces voy a pillar El hechizo de reducción Vamos a intentar Lanzarlo aquí Para que no No nos hagan mucho daño Voy a pillar el hechizo De congelación Entre todos los que Podríamos haber cogido Que nos vendrán Hemos esquivado ahí Como bien ustedes Habéis visto Ese hechizo un poquito Aleatorio Lanzó aquí Esa congelación Que no nos sirve de mucho Vamos a pillar aquí Una bombita Que voy a lanzar ya En estos modos No hay que parar Con los hechizos Sé que no estoy gastando Todavía Lo que viene a ser El potencial De mi Ultracall Soy totalmente consciente Voy a pillar Una Jesse por aquí Y voy a lanzar Una congelación Bien riconuda Tenemos bastantes Cositas de Jesse Por aquí Así que Yo no seré Quien se queje Otro Ultracall Por acá Tenemos doble Torretita en medio Que eso me parece También realmente Abrumador Y estamos bastante lejos De lo que viene a ser Ese primer puesto Bueno Bastante lejos Es una manera De verlo El hechizo de furia Creo que es Un muy buen hechizo Para tener Te lo digo Y con reina arquera Puede Y solo puede Que sea el mejor hechizo De la faz de la tierra Entonces Vamos a farmear Por aquí rápidamente A ver si podemos Clasificarnos En ese primer puesto Bastante rico Y humilde Vamos a ir farmeando Por aquí Quiero lanzar un rayo Quiero lanzar un rayo Para intimidar un poquito Todo lo que nos podamos Ir encontrando Por aquí Me falta Una unidad de oro Así que voy a pillar Por aquí Necesito Una reina arquera Efectivamente Vamos primer puesto Primer puesto Bastante rico Bastante humilde Pipipín Feel power Feel power Que ha comido un poquito Solo un poquitito De daño Y no seré yo Quien se pare A las unidades Vamos a A seguir farmeando Por aquí Un rayito por allá Unos segunditos Vamos a pillar Al mismísimo Rey bárbaro Que no sé si nos sirve De algo Pero aquí está No me encuentro Con nadie Una bombita aquí Y se va Y nosotros Nos retiramos Ahora Si que si Con un Primerísimo Primer puesto Además Con bastante Ventajita Tengo que admitir Un ejército De ultracolts Con el que Yo si que si Hoy me voy Y me despido Muy 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 contento Estarían muy bien Diez primos Seis mavis Bastante ricas Y humildes Y ahora si que si Con tres increíbles victorias Me despido yo Para el siguiente video Bye 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 bye